¡Hola! ¡Soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yasmín! ¡Hoy es un día muy especial porque cumple nuestro amigo! ¡Toda la familia Baby Char te manda un abrazo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Yasmín! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los diga tu viento! ¡Haz el año que es feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todo con las palmas! ¡Eso! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz